pasaron 109 carreras 15 podios y por fin lando norris pudo ganar en la fórmula 1 en un gp de miami en el que hizo todo bien y en este vídeo para grande premio en español vamos a repasar el paso a paso de la primera conquista del británico de mclaren en la máxima categoría bienvenidos si bien el gp de miami venía de traer unas reminiscencias muy dulces para verstappen porque en este circuito en 2023 en el irlandés comenzó una racha de 10 victorias consecutivas que le volvieron imbatible esta vez la pista estadounidense mostró a un red bull terrenal que tuvo que luchar de igual a igual contra los demás y que tuvo que contentarse con el segundo lugar detrás de un norris impecable acostumbrado a ir de menor a mayor durante el fin de semana con la puesta a punto esta vez red bull sufrió demasiado con los calores de miami al llevar a la pista al rb 20 porque el único entrenamiento del formato sprint no alcanzó para probar de manera suficiente todas las configuraciones de neumáticos no obstante el medio y el blando rindieron sus frutos ya que verstappen logró ganar la carrera sprint con los primeros y se aseguró la pole con el compuesto más rápido para el domingo con respecto a mclaren y a pesar de contar con nuevas actualizaciones la posibilidad de una victoria el domingo de acuerdo a las jornadas anteriores parecía poco probable tan solo un buen rendimiento en la clasificación para la carrera sprint con neumático medio daba la pauta que había algo para pelear sin embargo en la carrera corta no ristó un rápido abandono en la primera curva como resultado de un toque el anton martin de alance stroll de esta manera sin mostrar su verdadero ritmo de carrera el británico aparecía como una incógnita para la competencia principal ya en domingo con verstappen y leclerc largando desde la primera fila el comienzo respondió a la lógica con red bull un paso delante de ferrari sin destacar ni arrasar pero con firmeza en la punta mclaren mientras tanto primero asomaba con piastri que fue perdiendo envión después de la primera parada y luego se enfrascó en una lucha con carlos sainz verstappen se mantuvo al frente hasta que paró en boxes y tras las sucesivas paradas del resto norris quedó como líder no obstante un incidente entre logan sargent y kevin magnusen permitió que el británico pudiera hacer su parada utilizando mucho menos tiempo y quedando por delante del auto número uno de red bull este fue un momento clave en la carrera con norris y verstappen con el mismo compuesto duro y luchando de igual a igual no obstante el golpe de escena provino del gran potencial de mclaren con esta goma blanca que impuso un ritmo muy superior al de red bull a partir de ahí apareció el mejor norris un líder que controló la carrera que nunca sufrió la presión de un piloto de prestigio como verstappen y que incluso extendió su diferencia en la punta hasta vencer por 7 segundos al tricampeón en la primera victoria de mclaren en tres años después del triunfo de daniel richardo en el gp de italia de 2021 de esta manera norris se sacó su gran espina la de no poder ganar en la fórmula 1 ahora resta ver si esta actuación puede considerarse aislada o si mclaren tiene lo suficiente para poder lograr más triunfos en esta fórmula 1 2024 si te gustó este vídeo dale like deja tu comentario y hacerle clic a la campanita para no perderte ningún vídeo de grande premio en español soy esteban nieto y nos estamos viendo en un próximo vídeo un fuerte abrazo un próximo vídeo